¡Suscríbete al canal! Y hechicero, ¿vale? Dicho eso, pues eso, esta es la última guía, tenemos una para hechicero, otra para cazador y esta es la de titanes, ya por fin, por cierto, no será lo último, terminaremos esta trilogía, no, de hecho no será la trilogía exactamente, terminaremos con lore, ¿vale? Más adelante, prepárate para eso, pero sí, ahora ya sin más relación, vamos a pasar a la acción. Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego, al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Desde la incursión de cámara de cristal en dificultad maestro hasta las pruebas de Osiris, pueden ayudaros con todo lo que necesitéis y además, ahora contamos con un código descuento de un 5%, Wild, como veis de fondo en pantalla, y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore, así que es el que más os puedo recomendar y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. Como os he dicho, no vamos a usar ni armas de incursión ni armas de DLCs, ¿vale? Básicamente todo el mundo podrá hacer esto. Uno de los exóticos que vamos a usar es xenófago, perdón, marchitador, no sé por qué confundo a veces, marchitador, ¿vale? Y también temerario. Ahora, temerario lo obtiene todo el mundo porque en la primera misión os lo dan, ¿vale? Básicamente en la misma campaña de New Light podéis obtenerlo, si lo borrasteis podéis sacarlo de colecciones. En cuanto a xenófago podéis ir al kiosco de la torre y si os vais al apartado de Shadowkeep, justo aquí encontraréis marchitador, que como veis cuesta un cifrado, lumen, material, ¿vale? Muy poco de hecho y un solo fragmento ascendente. Todo el mundo puede hacerse con él muy fácilmente. Vale, aquí lo tenéis y os pongo la versión original porque el nombre de latino no recuerdo cuál era, pero bueno, así no hay confusión, ya sabéis cuál es. Y ya sabéis cómo obtenerlo. Entonces, tanto para la entrada como para el encuentro con el primer jefe vamos a usar marchitador, quelos, quillotina y de fondo en pantalla podéis pausar un segundo para leer cada uno de los modificadores, ¿vale? Ahora lo vamos a minimizar y paso a explicar los detalles. Va a ser importante en el casco traer un par de localizadores de munición de espadas para no quedarnos sin contra la batalla contra el jefe. También tengo Hazte Cargo, que nos permite conseguir cargas de luz al recoger orbes de poder. Será muy importante. Luego en los brazos de vacío tengo luz protectora, ¿vale? Que solo se aplica a los de vacío y con esto utilizaremos las cargas de luz, ¿vale? Una vez tengamos una o dos, ¿vale? Con dos ya nos sirven. Básicamente si nos rompen el escudo saldrá una especie de resistencia, ¿vale? Dependiendo de cuántas cargas de luz tengas. Puedes llegar a tener más de dos si usas otros mods, ¿vale? Pero con dos ya me fue bien, ¿vale? Y básicamente hará que sea mucho más difícil que te maten una vez rompan tu sobreescudo durante un tiempo, ¿vale? Y esto va muy bien para sobrevivir y hacerlo solo sin morir, si queréis sacar ese triunfo. Tengo un recargador de fusiles de fusión lineal para recargar un poquitín más rápido, ¿por qué no? Y también me centré un poco en subir la resistencia al titán porque es que no sé por qué muere mucho antes que los cazabores y hechiceros. Mi experiencia, no sé por qué. Así que le metí algo más de resistencia y regeneración, ¿vale? No son los mejores estados, de hecho los de mi titán probablemente el vuestro sea mejor. En el pecho tengo resistencia al arco, eso es muy importante porque todos los siónicos traen daño de arco y los encontráis en el primero y en el último jefe. Y bueno, en todo el encuentro los acólitos. También hay muchos poseídos con daño de arco, así que va muy bien eso. Y también amortiguador de aturdimiento para los disparos de los caballeros. También tengo carga ágil que me permite generar más cargas de luz al sacar bajas múltiples con subfusiles. Os irá bien tanto ese que genera cargas de luz con subfusiles como el hazte cargo que os he dicho antes, como un modificador que haga que generéis cargas con lanzagranadas porque veréis que usaréis mucho el marchitador. Luego, en las botas tenemos saqueador de espadas para obtener más munición de espadas al recoger cualquier paquete. Importante, recuperación. Este mod hace que regeneres la salud al recoger un orbe de poder. No al completo, pero es que como habrán montones de orbes por ahí y en ocasiones quizás estás a punto de morir, pues solamente te acercas un poco al orbe y lo coges y ya te salvas la vida. Por otra parte, tenemos alcance global. Esto es importante para aumentar el alcance de las células del estratega y solo vamos a usar este mod para las células. Solo con esto ya es muy fácil limpiar salas, tanto la del primer jefe como la del final, como todas. Es muy recomendado que lo utilicéis, eso porque es que además marchitador puede generar células del estratega. Así es, no me preguntéis exactamente por qué, pero lo hace y es increíblemente útil para hacerlo solo sin morir. Súper, muy buena estrategia. Finalmente, tenemos guardia pasiva, que hace que recibas menos daño cuando tienes la espada. Y como vamos a tumbar al jefe con la espada, pues nos irá muy bien para darle caña sin preocuparnos por nuestra salud. Estaremos bastante bien protegidos. Ahora, de fondo en pantalla ya habéis visto cómo se cruza el primer encuentro, no tiene misterio. Matáis a los caballeros desde la sombra para generar motas oscuras. Para conseguir un total de 5 y luego poder llevarlas a las plataformas oscuras, activarlas y pasar de zona. Lo mismo con las cargas de luz. Si queréis cargas de luz tenéis que matar, ah bueno perdón, los orbes de luz mejor dicho. Tenéis que matar a los caballeros desde la luz, ¿vale? Soltarán las motas de luz y cuando tengáis 5 podréis llevar esa gran mota de luz a la plataforma de luz, activarla y pasar de zona. Ahora, en esta siguiente zona del primer jefe es lo mismo, ¿vale? Tenéis que generar motas oscuras y motas de luz las respectivas para activar las 4 plataformas que veréis encendidas. Durante la primera parte del encuentro siempre hay 2 de luz y 2 oscuras. Así que tendréis que generar 5 de luz para la primera plataforma, otras 5 de luz para la segunda. Eso ya, el orden no importa. Simplemente activad las 4 plataformas y una vez las activéis romperéis el escudo del jefe. Ahora, en esta sala ya veis como me manejo, ¿vale? El marchitador de hecho podéis dispararlo a la que veis que aparece una plaga, ¿vale? Para que mueran una vez aparezcan, ¿vale? Es muy fácil generar células del estratega con marchitador y quelos. Así que cualquier célula que veáis explotadla para eliminar a todos los psínicos y ya despejar la zona. Lo que recomiendo es primero despejar todos los psínicos y luego los caballeros con calma para generar las motas adecuadas, activar las plataformas y quitar el escudo. Ahora, una vez le quitéis el escudo tendréis un tiempo límite para causarle daño. Así que de una activáis la super de amparo del alba, ¿vale? La rama de arriba de la subclase de vacío para titán, ¿vale? Tenéis que mantener pulsado el de la super para activarla y ahí ya podéis causarle más daño además de defenderos. Vale, importante que paséis dentro de la cúpula al menos cada 15 segundos para aseguraros ese daño extra que os proporciona. Y sí, activarla de una, ¿vale? Activarla de una y empezar a causar daño. Como veréis, disparo xenófago cada dos, perdón, marchitador al suelo cada dos por tres, ¿vale? Siempre que puedo para que eso también vaya causándole daño además de la espada. Es muy útil, la verdad, es muy útil. Creo que se podría llegar incluso a bajar de una sola ronda si apuras muchísimo. Quizás es un poco difícil, ¿vale? Pero creo que se podría hacer o incluso con alguna otra cosilla, pero de cualquier modo será muy fácil completarlo de dos rondas sin problema, ¿vale? Como os digo, tenéis un tiempo límite, luego se le pondrá el escudo y tendréis que volver a quitarle el escudo del mismo modo, ¿vale? Activáis las plataformas y luego vais por él tal y como habéis visto de fondo en pantalla. No tiene misterio y la verdad me resultó sorprendentemente fácil con guillotina tal y como lo habéis visto de fondo en pantalla con el build. Ahora, vamos a cambiar de armas y vamos a pasar directamente al build. O sea, lo que hago nada más, termino de ese encuentro, es ponerme vigilancia nocturna, temerario, ¿vale? Muy importante este exótico, ¿por qué? Porque hace que al recibir daño de arco el arma básicamente tenga balas ilimitadas. O sea, no hace falta que recargues, puedes disparar ilimitadamente y despejar todo lo que tengas delante. Vale, nada más de que te hace más resistente al daño de arco, ¿vale? Eso lo veréis activado abajo a la izquierda, ¿vale? Un contador, es de 4 o 5 segundos, pero cada enemigo que elimines con ese efecto aumenta el efecto. Así que incluso aunque no te estén disparando con daño de arco, si lo mantienes matando enemigos, pues limpiar la salantera. Además de que te irá bien para resistir. Y finalmente me pongo ya el fusil de fusión lineal, ¿vale? Para quizás algunos francotiradores o ciertos enemigos poderosos dentro de este encuentro de las plagas. De fondo en pantalla ya estáis viendo lo que hay que hacer. Básicamente hay que... Pues eso, perseguir las plagas y terminar con ellas. Lo primero y lo más importante es que terminéis con los francotiradores, ¿vale? Y por cierto, en cuanto a modificadores, la verdad, vamos a terminar con ello, o sea, súper rápido. Me pondría un par de localizadores de munición para fusil de fusión lineal, aunque veréis que casi no lo uso, ¿vale? Para ciertos enemigos poderosos le podéis sacar partido, pero la verdad que le saco mucho más partido a terminario en este encuentro que a ninguna otra cosa. Y bueno, terminando ya con el cambio de mods, ¿vale? Son los que usaremos en el siguiente encuentro también. Me cambio este, ¿vale? Y el último ya es este, ¿vale? Que vamos a cambiar por deconstrucción de partículas que aumenta el daño de los fusiles de fusión lineal, ¿vale? Así que, genial. Esto es todo lo que vamos a usar ya para casi, casi el resto de la mazmorra. Ahora, de fondo en pantalla ya estáis viendo. Hay que despejar las plagas. Una a una hay un total de tres, ¿vale? Tenéis que verlas de lejos, ¿vale? Para ir persiguiendo las. Juego con los minotauros invisibles. Ahora, como iba diciendo, lo más recomendado es primero terminar con los francotiradores, luego con los poderosos, luego despejar las plagas con cuidado y veréis de fondo en pantalla que podéis subiros sobre la plaga. No os causa daño. No os pueden atacar tampoco. Quizás desde cierto ángulo sí, pero es muy difícil. Así que es muy fácil subirse las plagas, destruirlas y pasar de zona, ¿vale? Tal como veis usted de fondo en pantalla. Ahora, en cada una de estas zonas de plagas hay un enemigo poderoso distinto. Pueden ser francotiradores, pueden ser caballeros, pueden ser falanges. Así que tenéis eso en cuenta y vigiladlo. Además también de los minotauros invisibles que anden rodeando la zona, ¿vale? No vaya a ser que os sorprendan en caso de que queráis hacerlo sin morir. Luego, de fondo en pantalla también estáis viendo el camino para llegar al cofre. En este área no tiene ningún misterio. Está junto al área de los huesos, ¿vale? A la que representa ello. Y de nuevo, este área no tiene ningún misterio porque es que tienes todo el tiempo del mundo, ¿vale? Puedes tomar, bueno, puedes disparar a largas distancias, ¿vale? Por eso escogí el explorador en particular. Y también puedes utilizar el fusil de fusión lineal y temerario. Si ves que tienen daño de arco, espera que te den un tirico. Y luego ya terminas con todo lo que te encuentres de camino. Y bueno, ya lo habéis visto de todo. De fondo en pantalla lo que hay que hacer en este área, ¿vale? No tiene ningún misterio, suerte con ello. Y ahora sí, vamos a un encuentro un tanto más interesante. No he cambiado nada desde la zona de las plagas, pero podéis pausar un segundo. Si queréis ver las ventajas que traigo, ¿vale? Los mods son los mismos que traía para las plagas para este encuentro. ¿Vale? Ahora, va a ser muy importante que le saquemos partido a temerario, ¿vale? Porque todos los acolitos tienen daño de arco, lo que significa que cualquiera de sus disparos serás más resistente a ello. Y también te activará la ventaja, lo que te permite despejar la sala de una. Ahora, mi consejo es identificar primero dónde está la lucecita, la que a veces es Tolan. No siempre es Tolan esa luz, ¿vale? No siempre representa Tolan, pero llamémoslo Tolan, ¿vale? Esa lucecita. Ahora, identificáis dónde está Tolan y veis si hay luz o oscuridad bajo él, ¿vale? Bajo la lucecita veréis que hay un charco de luz o oscuridad, igual que los que habéis visto antes. Entonces, si es de luz, por ejemplo, tendréis que generar motas de luz, desde la luz, lógicamente, a los caballeros. Y activar esas plataformas para ir al centro de la sala y avanzar. Ahora, lo primero que tenéis que hacer después de terminar con Tolan es matar a los francotiradores. Los francotiradores son los que hacen generar caballeros. Si matas a un francotirador, aparece un caballero. Si matas a un caballero, aparece un francotirador. Entonces, recomiendo matar a los dos francotiradores rápido porque molestan mucho. Luego, despejar toda la sala de acólitos. Luego, matar a los caballeros que tengas que matar desde la luz o desde la oscuridad, ¿no? Con cuidado. Y matar a uno o dos francotiradores, ¿vale? Antes de recoger todas las motas para que no os trickshoteen, ¿vale? Mientras vais a E. O sea, a diferencia del hechicero o del cazador, que se puede hacer invisible. Es un poco más difícil resistir con titán. Pero si seguís los consejos que os he dicho y aprovecháis tener heredas más, básicamente lo más peligroso son los francotiradores. Eso es lo que quiero deciros, ¿vale? Así que aseguraos de terminar con al menos uno o dos de ellos cuando vayáis a entregar las motas. Dicho eso, es cuestión de repetir. ¿Vale? Una de las cuatro paredes. Y en ese caso tenéis que hacer cualquiera. Ya sea luz o oscuridad, avanzaréis a otra sala. A veces ocurre que hay como dos o tres veces que te ocurre que no aparece luz, ¿vale? Pero, oye, mala suerte. De cualquier modo simplemente voy avanzando, ¿vale? Y es cuestión de hacer como cinco o seis caras de estas. Porque es como una especie de cubo, ¿no? Hacéis como seis caras de estas, cinco rondas. Y ya al final los teletransportarán a la sala del jefe, que son dos falanges gemelas. Ahora, estas tienen daño de arco, así que no hace falta ni que os lo explique. Con temerario podéis fundirlas sin necesidad de recargar ni dejar de disparar en ningún momento. Ahora, si matas a una de ellas, empiezan a aparecer lacayos. Así que puedes dejar a las dos tocadas y matarlas al mismo tiempo para que no os molesten. O simplemente tenerlo en cuenta. La verdad es que caen súper rápido, como veis, con Amparo de la Alba. Y el fusil de fusión lineal también las fundes en cero coma. Así que no hay ningún misterio. Esa, de hecho, es la parte más fácil de este encuentro. Del cubo, terminar con los jefes. Así que, bueno, ya habéis visto un poco cómo funciona. De fondo en pantalla, cómo me manejo. La Super yo la recomendaría guardar solo por si estáis a punto de morir. ¿Vale? En plan, si veis que estáis muy apurados, que no podéis escapar del lugar. No hay orden cerca ni nada. Pues tiráis Super y sobrevivís. Y, de hecho, podéis quedaros en una sala dejando que aparezcan acolitos hasta cargar Super. No hay prisa en eso. Si podéis cargar Super, podéis cargar Pesana. No hace falta que vayáis con prisa. Si lo que queréis es el sin morir, lógicamente. Para este siguiente encuentro, nada más. Ten cuidado, ¿vale? Si no quieres jugártela, es que yo incluso, que a mí se me van bien las pinches Sparrows, no quiero hacerlo con Sparrows porque es que el juego te trollea. No sabes hasta qué nivel cuando quieres hacer las cosas solo. Aprovecho este momento, ¿vale? Mientras veis el camino que tomo de fondo en pantalla. Ya veis que no tiene ningún misterio, es súper seguro, ¿vale? Aprovecho para deciros que he hecho todo esto sin morir, ¿vale? O sea, lógicamente está editado, ¿vale? Y quién sabe, igual he muerto tropecientas veces antes de llegar aquí. Pero no, o sea, lo he hecho sin morir con todas las clases para básicamente experimentar qué tal está toda esta temporada y daros los mejores consejos posibles. Creo que son muy buenos builds, pero si por cualquier casualidad, si queréis compartir vuestros builds, creéis que tenéis mejores ideas, no lo dudo. La verdad, pues dejadlas abajo en los comentarios también para ver qué otras ideas tenemos para hacer esto mejor. Bueno, de cualquier modo ya habréis visto el camino de fondo en pantalla y también el cómo llegar al segundo cofre secreto. Ese ya es el segundo y último cofre secreto. Que yo sepa, no se han descubierto más. Entonces, ya con eso, solamente nos queda en la sala final el jefe final. Ahí sí vamos a hacer un último cambio de build. Entonces, vamos a cambiarnos Temerario por Ikelos de nuevo. Vamos a volver a ponernos Marchitador y nos dejamos Aguja Enhebrada. Bueno, cualquier fusil de fusión lineal. Vale, ese de hecho es de temporada, pero es que podéis usar cualquiera. Cualquiera. Luego, vamos a seguir con los mismos mods, ¿vale? Para localizar munición de fusil de fusión lineal, ¿vale? Veis que no han cambiado. Podéis pausar un segundo si queréis. Vale, pero de nuevo no hemos cambiado nada desde el encuentro anterior. Entonces, en este encuentro es muy importante que le saquéis partido a Marchitador cada vez que veáis que aparezca una plaga. Antes de que aparezca, o sea, veis que aparece en cualquier ruga, pues disparas ahí y te centras en la otra para dispararle otro Marchitador. O sea, ya estaréis viendo de fondo en pantalla que disparo Marchitador y guardo el arma. Y espero que se recargue automáticamente, ¿vale? Porque con el catalizador eso es lo que hace. Básicamente es muy útil, ¿vale? Para poder hacer estas cosas solo. ¿Vale? Así no pierdes tiempo recargando y tienes Ikelos para defenderte. Y bueno, ya estáis viendo un poco de fondo en pantalla cómo me manejo. Es muy importante que estéis activos en la primera ronda al empezar. Porque tienes tres jefes en cada una de las esquinas. Y según vayas avanzando, según vayas despejando esos jefes, será más fácil. Así que lo más importante es estar atento al principio al entrar a cualquiera de estas salas. Entonces, primero, todos los iónicos despejados. Asegurados de cuáles son los elementos de los tres jefes que hay en la sala. Si son luz o oscuridad. ¿Vale? Entonces, hay ocasiones en las que son solo luz o solo oscuridad. Por eso lo digo, no creáis que al principio siempre hay variación. Entonces, si por ejemplo tenéis que ocuparos de luz, pues matáis a dos caballeros desde la luz. Generáis las motas, activáis la plataforma y aparecerá un ogro en ese mismo lugar. Veréis que desaparece el jefe, pero aparece un ogro. Así que, importante que terminéis con ese ogro cuanto antes. Ya estaréis viendo de fondo en pantalla cómo lo hago. ¿Vale? Cómo me cubro. Creo que es bastante importante seguir los patrones de movimiento que sigo y el cómo me cubro. Sobre todo cuando termino con el ogro ahí detrás de la columnita. Aprovechad la arquitectura de la sala. Y como digo, una vez terminéis con un ogro, con una de las esquinas, básicamente tendréis ese área para manejaros bastante mejor. ¿Vale? En ocasiones podréis cubriros bien, bien. Y con las barricadas, pues ahí ya sí que le podéis sacar más partidas, el titán, básicamente. Luego lo mismo, ¿vale? Seguid despejando la sala de siónicos cada vez que aparezcan. Muy importante, sacadle partido a las células del estratega. Y luego continuad con los otros dos jefes. Generáis notas de luz o oscuridad para activar las otras dos plataformas. Termináis con los otros dos ogros que aparecen cuando las activáis. Y ya habéis sacado a los tres jefes de ahí. Podéis ir al centro de la sala y avanzar al lugar donde causaremos daño al jefe. Aquí, como veis, lo primero que hago es lanzar un marchitador de lejos y pegarle todos los tiros que pueda un cargador entero. Si puedo, de fusil de fusión lineal. Aprovechar estos momentos en los que básicamente lo tengo enfrente y es que es muy fácil. ¿Vale? Yo la verdad recomiendo aprovechar estos primeros segundos. Si los fallas, los disparos, ni pedo. ¿Vale? Tira para adelante. ¿Vale? Y no pierdas más tiempo del que he perdido yo ahí. Básicamente dispara al cargador y tira para adelante porque aparecerán los francotiradores. Entonces, este encuentro es muy importante. ¿Vale? O sea, tenéis que estar cerca del jefe. ¿Vale? Una plataforma cerca. No estéis a sus pies porque os pisará, no. Pero tenéis que estar cerca para bajar el nivel de entropía. Abajo a la izquierda veréis un multiplicador de entropía que si llega a 10 os mata. Literal. A la mierda de si morir. Así que mantente cerca del jefe mientras avanzas por la sala con él y limpias los francotiradores. Ahora, ya estáis viendo cómo lo hago yo de fondo en pantalla. Aprovecho cada momento que puedo para lanzarle un marchetador. Tampoco sin apurar mucho, recordad. El objetivo es no morir. ¿Vale? E ir avanzando con el jefe por la sala despejando los francotiradores. Es muy importante que los francotiradores los eliminéis tal y como estáis viendo. ¿Vale? Es decir, a ese ritmo. Porque pueden ser muy molestos. Y, o sea, el objetivo es llegar al final de la sala vigilando la entropía. Lógicamente. Para aprovechar todo lo posible el tiempo. ¿Vale? Con la calma. Y causar re daño. ¿Vale? Ahí como veréis la forma en la que lo hago. Básicamente activo el escudo al final. ¿Vale? Para poder activar armas de luz. Causar el máximo daño. Aprovecho el marchetador siempre que puedo. Le voy dando con el fusil de fusión lineal. Y bueno. Ya el gameplay lo explica. Pero. También recomiendo. Si no lo veis muy seguro. El cómo os movéis por las salas. Que de hecho es lo más complicado. Guardadla super. Simplemente. Guardadla por si en una de las salas tenéis problemas. Activáis la super. Ahí activáis cualquiera de los tres jefes. Para despejar rápido y aprovechar la super. Y bueno. Esa sala ya está más o menos despejada. Lo tenéis más fácil. Y podéis recuperar una super. Antes de ir al siguiente encuentro. O sea. Podéis esperar en la misma sala. Que se os cargue la super. ¿Vale? Así que no hay ningún problema con eso. Y es una recomendación. En caso de que las salas sean problema para vosotros. Porque os digo. Es más problema que la sala del jefe. Si sabes moverte. Entonces es cuestión de repetir. Las salas son distintas. ¿Vale? Pero el objetivo es el mismo. Hay tres jefes en cada una de las esquinas. A veces son de luz o oscuridad. Generas las motas adecuadas. Disparando los caballeros es el lugar adecuado. Y activas las plataformas. Terminas con los ogros. Los tres. Y ya puedes volver al centro a cargarte al jefe. Mi opinión. Se puede hacer muy fácil de tres rondas. Creo que incluso de dos. ¿Vale? Pero si queréis asegurarlo. Podéis hacerlo de cuatro. Guardándola super al final. Por si surge cualquier cosa. Porque es que el juego. Te sorprende. No te imaginas cómo. Dicho eso. De hecho. Mirad esto de fondo en pantalla. Sí. Básicamente abrí el inventario un segundo. No sé qué estaba haciendo. Si estaba yendo a por un zumo o lo que sea. Y morí. No sé cómo. Pinche juego. Ten cuidado. No te despistes. Hay momentos en los que puedes descansar y tal. Pero. Suerte. La verdad. Bueno. Ya habéis visto. En plan el gameplay ya habrá explicado el resto por mí. Supongo. Quiero decir. El marchitador va muy bien para limpiar. Generar células también. Sorprendentemente. Y pues sí. Generar células. Limpiar la sala. Y causar daño. Tanto a los poderosos. Como a la hora de limpiar sala. Y al jefe. Para todos. Va bien. ¿Vale? Y si tienes el catalyzador. Hace que se recargue automático. Pues perfecto. Con Ikeleus. También puedes generar células. Y despejar sala. Así que ni pedo con eso. También puedes hacerlo con Ikeleus. Y con el fusil de fusión lineal. Ahí sí causamos buen daño al jefe. Y como veis. La estrategia es la misma. ¿Vale? La recomendación de guardar la super. Ya pues depende de. Si queréis hacerlo de 3 o 4 rondas. Porque si guardáis la super. Pues probable que se estire a 4. Pero. Ya. Me parece que no hay nada más que tenga que explicaros. La verdad. O sea. Sencillo. Dicho eso. Os he subido guías ya para Cazador, Titán y Hechicero. ¿Vale? Si os vuelvo a subir otra guía. Ya será la próxima temporada. Si cambia mucho la cosa. ¿Vale? Lo que sí os voy a subir pronto. Es un vídeo dedicado a profecía. A la historia. Sí. Para terminar un poco esta serie de profecía. Que ha habido estas semanas. Que no hemos parado con ella. Pues. Vamos a terminar con algo de dolor. Y os sorprenderá. Porque tiene que ver con cosas que aún no han ocurrido. Profetizó mucho más de lo que esperábamos. Así que. Atentos a ello. Bendiciones. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad vuestras recomendaciones abajo en los comentarios. Y dicho eso. Nada más. Chequete otro vídeo. Dile a tu madre que la quieres. Es importante. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Adiós. Adiós.